La empleada doméstica de una residencia en el municipio de San Pedro fue víctima de fraude telefónico por un hombre que se hizo pasar por familiar de los propietarios, a quien le entregó dinero y diversas pertenencias, cuyo monto total asciende a los 400 mil pesos. De acuerdo a las autoridades, el estafador hizo una llamada al domicilio que la trabajadora contestó la noche del martes del 13 de octubre. Durante la conversación, la persona dijo ser sobrino de los dueños de la casa, ubicada en la calle Alejandría de la colonia Jardines de San Agustín, y mencionó que necesitaba dinero urgente para pagar una hipoteca. Mientras estaba en la línea, le indicó que buscara efectivo en las recámaras para saldar la deuda, pero al no encontrar, la empleada doméstica decidió forzar tres cajas fuertes en donde había dos armas de fuego con matrícula y folio de permiso, un dron, un celular y 15 mil dólares. Lo anterior fue puesto en una bolsa para después entregarlo al hombre, quien la citó cerca de una tortillería situada en el cruce de Río Nazas y Paseo Lucila, en territorio de Monterrey. Un día después, al llegar a la vivienda, los propietarios se percataron de los hechos al observar desorden en la habitación, y la empleada confirmó lo sucedido. La trabajadora describió al hombre como delgado, teza perlada y de 1,76 de estatura. Al momento de la situación, vestía una sudadera negra, pantalón de mezclilla azul y cubrebocas negro. Elementos de la Fiscalía General de Justicia continúan su búsqueda. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Alexandra Mao.